La unión de las hermanas podría estar en jaque.La infanta Sofía y la princesa Leonor tienen eso que cuesta tanto encontrar entre los miembros de la realeza, cariño sincero y apoyo desinteresado en cualquier circunstancia. Solo vemos que se repite ese tipo de vínculo en la reina Sofía y su hermana, Irene de Grecia, quien tiene un espacio exclusivo en Zarzuela, y quien ha acompañado a la emérita en la pena de desencantarse de su marido, el rey Juan Carlos. La ausencia de relaciones basadas en el cariño es una constante por el protocolo. Son tantas las normas a seguir que las demostraciones de afecto también están limitadas. Esas mismas normas son las que le indican a la hija menor de los reyes que debe estar siempre en un segundo plano para no opacar a su hermana. No puede usar zapatos de tacón porque es más alta, aunque también tiene muchas menos responsabilidades. En cada una de sus apariciones públicas hemos visto a la heredera del trono apoyándose en la infanta Sofía. Los especialistas en realeza aseguran que la vida de Leonor sería muy distinta si no contara con la fiel compañía de su consanguínea en esas ceremonias en las que se espera tanto de ella. Sin embargo, los mismos advierten que hay una serie de rasgos que hacen que la ciudadanía elija a Sofía antes que a la princesa. Según un artículo que ha publicado el portal Mujer Hoy, la simpatía y el desenfado de la infanta Sofía hacen que sea más querida que la princesa Leonor y hay muchos ejemplos que lo grafican. Por ejemplo, aquella postal en la que la familia festejaba el cumpleaños del rey, y la menor del clan se salía de las reglas al saludar a cámara con el vaso levantado, la misma puede apreciarse en adjunto. Es la infanta Sofía quien ameniza los estrictos posados familiares, quien coge de la mano a la futura reina y la abraza si es necesario. Todos estos detalles han derivado en que el público los observe y, ante una consulta popular, se determinó que es Sofía la más querida por la ciudadanía española. Esto podría traducirse en discordias a largo plazo, o bien en la cuota de humanidad que la institución necesita para seguir manteniéndose en pie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!